En este video vamos a cubrir cómo integrar JotForm con Google Sheets. De esta manera, cada vez que alguien llene el formulario, esa información se va a mandar automáticamente a Google Sheets en cada reglón. De esta manera, tú puedes tener un respaldo o otra manera de poder ver tus submisiones de cada vez que llenan tu formulario. Así que quiero enseñarles cómo en este video. Vámonos a nuestro desktop ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm. Mi nombre es Jorge y hoy les quiero enseñar cómo integrar JotForm con Google Sheets. Ahora, este es mi panel de JotForm y como van a observar, está en inglés. En caso de que sea su caso, lo primero que les recomiendo es que conviertan su JotForm en español para que no batallen. Así que vamos a ir a nuestro avatar en la esquina arriba de la derecha y vamos a hacer clic en Settings. En Settings vamos a ver aquí algo que dice Language y está en English. Así que vamos a hacerle clic en Edit y vamos a buscar Español. Lo seleccionamos, guardamos y automáticamente ya está JotForm en español. Ahora sí pueden observar que la información está en español y vámonos a nuestro panel principal de nuevo en español. Así que ahora sí, bienvenidos a nuestro panel y vamos a iniciar con esta integración. Lo primero que queremos hacer es obviamente tener un formulario en cual trabajar. Así que vamos a crear un formulario y tenemos tres opciones. Crear desde cero una plantilla o importar una que ya hayas creado previamente. Vamos a crear una de cero. Vamos a usar un formulario clásico para este demo y vamos a agregar unos elementos básicos aquí. Así que a la izquierda tenemos elementos. Vamos a agregar el nombre, dirección, teléfono, email. Tenemos un formulario muy básico con elementos que posiblemente ocupes o no ocupes, pero ya creando tu propio formulario, esos elementos se van a enviar esa información a Google Sheets. Así que bueno, vamos a integrar. Para esto vamos a irnos a los ajustes. A la izquierda va a decir integraciones y vamos a buscar Google Sheets. Pues muy bien, aquí tenemos hoja de cálculo de Google. Vamos a hacerle clic y vamos a seleccionar una cuenta. Así que vamos a integrar. Te va a integrar obviamente con tu cuenta de Gmail para que pueda integrarse a Google Sheets. Así que yo voy a elegir esta cuenta. Y me va a preguntar si quiero dejar que JotForm se conecte con Google Sheets. En este caso, pues obviamente sí, porque queremos enviar esa información. Así que le vamos a dar Allow o Permitir. Muy bien, ya integramos, ya le dimos acceso. Ahora sí tenemos dos opciones. Podemos crear una hoja de cálculo nueva. O sea que si no quieres usar una hoja de cálculo que ya tengas en Google Sheets, va a crear una nueva para este formulario. Y la otra opción es que elijamos una que ya tengamos previamente. Si yo le hago clic aquí, me va a dar el panel donde puedo elegir uno de los Google Sheets que previamente ya tengo disponibles. Estos Google Sheets ya existen en mi cuenta y puedo elegir uno de ellos si es que es mi deseo hacerlo. En este caso, no quiero elegir uno de estos. Lo que quiero es crear una hoja de cálculo nuevo. Ok, entonces vamos a darle un nombre a este. De acuerdo, el nombre de tu formulario es el que designa aquí. Pero pues yo quiero nombrarlo algo diferente porque quiero ubicarlo fácilmente. Entonces voy a dejarle formulario y le voy a poner JotForm. Formulario JotForm. Ahora sí, nombre de hoja de trabajo. El nombre de trabajo viene siendo las pestañas que están abajo. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. En este caso le está dando un nombre igual para poder ubicarlo de manera fácil. Entonces ya tiene Form Responses. Ahora sí, nos toca seleccionar qué elementos del formulario que tenemos queremos enviar a este Google Sheet. Posiblemente no ocupamos toda la información o quizás sí. Pero en este momento, por ejemplo, está el nombre, dirección, fecha, número de teléfono, email. Posiblemente no ocupe la fecha, por ejemplo. Entonces esa parte no la va a enviar al formulario. Posiblemente porque no quiera saturarlo de información para no desvarear un poquito, pero te da la opción. Y también tenemos las opciones de enviar, por ejemplo, el ID de envío, fecha de envío. Quizás es algo que tampoco nos interese o quizás sí. Last Update Date, que quiere decir el último día que se actualizó. Si quieres esa información también, pues la puedes agregar. El IP de envío y submisión Edit Link, por si quieres editar esa submisión particularmente. Se me hace muy buena opción agregar esa, así que lo agregamos. Y enviar datos existentes a la hoja. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos previamente formularios llenados antes de integrarse, pues va a enviar toda esa información a Google Sheets. Está muy padre porque obviamente si tienes un formulario que ya estás usando y lo integras a Google Sheets, pues está padre que mandemos toda esa información de una vez a Google Sheets. En este caso es completamente nueva, pero si existiera formularios lo haría. Voy a guardar. Muy bien, ya lo agregó y me dio el link. Vamos a irnos a este link. Muy bien, aquí me lo creo. Van a observar formulario de JotForm. Tenemos los elementos que designamos para que envíe. Obviamente podemos ajustar todo esto. Aquí le hacemos doble clic y nos lo va a ajustar. Muy bien, ajustamos todo esto para poder observarlo de manera adecuada. Ok, ya tenemos todos los elementos. Abajo vas a observar que tenemos la pestaña. Normalmente cuando creas un Google Sheets dice hoja 1, pero en este caso dice form responses porque eso fue lo que le designamos en JotForm. Ahora sí que vamos a llenar este formulario para que envíe esta información aquí. Vámonos a nuestro formulario aquí en JotForm y vamos a irnos a la sección de publicar. En este caso vamos a abrirlo en una nueva pestaña y pues vamos a llenarlo. En este caso, pues voy a ponerle aquí mi nombre. Todos los datos que normalmente llenaría alguien. Vamos a poner calle 1, ciudad, Tijuana, estado, BC, 0, 0, 0. Muy bien, fecha. Esto nomás lo agregué por casualidad, pero aquí lo ponemos. Número de teléfono, pongamos uno random, correo electrónico y enviar. Muy bien, ya se envió. Vámonos a nuestro formulario de Google Sheets y observaron que automáticamente envió la información. Ahora van a observar aquí que no hay nada en este reglón porque obviamente no llena esa parte, que viene siendo la dirección de la línea 2. En caso de que esté muy larga la dirección, pues obviamente la gente llena allí. Pero van a observar, aquí tenemos la fecha de cuando se ingresó, el nombre, apellido, la calle, la ciudad, el estado, el código postal, el país, número de teléfono, email, submisión y el edit link. Ahora, como van a observar, tenemos toda la información aquí como un respaldo o como para poder compartirlo con alguien más. Tenemos la opción de edit link que es muy útil porque si me voy a ese link, me va a llevar a ese formulario particularmente. Si yo ocupo actualizar algo desde JotForm, lo puedo hacer desde aquí. Entonces puedo actualizar porque tal vez cambio de dirección, tal vez cambio de teléfono o etc. Aquí tengo la opción esa. Es una manera de poder integrarlo. Ahora, la otra manera como pudieron observar fue la manera de elegir un formulario que ya existe. Si nos regresamos a las integraciones, Google Sheets, si quiero editar la integración, puedo hacerlo de esta manera. Por si se me olvidó agregar algún elemento, por ejemplo, si ahora sí quiero agregar la fecha, pues lo puedo hacer. O si quiero quitar un elemento o poner un elemento, sí puedo ajustar la integración aún después de verla creado. Si ocupas integrar con otras opciones, también es posible. No solamente es con una. Pero así es como vas a integrar JotForm con Google Sheets para poder mandar todos tus llenados de formularios a Google Sheets. Para tener un respaldo o para poder hacer mucho más con él. Bueno, les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en los próximos tutoriales. ¡Suscríbete al canal!